Bienvenidos a este video de aprendizaje de vocabulario de español sobre las vacaciones. We will explore a wide range of useful vocabulary that will help you to communicate confidently during your next vacation. Whether you are planning a trip to a foreign country or simply looking to improve your language skills, this video is perfect for you. Remember to listen to the word or sentence in English and you can translate it into Spanish. ¡Comencemos! The bed. The bed. La cama. We don't have any beds available. No tenemos ninguna cama disponible. The beds in my house are comfortable. Las camas de mi casa son cómodas. Las camas de mi casa son cómodas. I need to buy a mattress for my bed. Necesito comprar un colchón para mi cama. Necesito comprar un colchón para mi cama. The single room. The single room. La habitación individual. La habitación individual. I always book a single room. Siempre reservo una habitación individual. Siempre reservo una habitación individual. My mother-in-law stays in a single room. My mother-in-law stays in a single room. Mi suegra se queda en una habitación individual. The hotel doesn't have individual rooms. El hotel no tiene habitaciones individuales. El hotel no tiene habitaciones individuales. The key. The key. La llave. La llave. My sister-in-law has the keys to the house. Mi cuñada tiene las llaves de la casa. Mi cuñada tiene las llaves de la casa. I can't find the keys. No puedo encontrar las llaves. No puedo encontrar las llaves. Our key is blue. Our key is blue. Nuestra llave es azul. Nuestra llave es azul. The floor of a building. El piso. El piso. My room is on the 10th floor. Mi habitación queda en el piso 10. Mi habitación queda en el piso 10. The receptionist is located on the 1st floor. The receptionist is located on the 1st floor. El recepcionista se encuentra en el primer piso. El recepcionista se encuentra en el primer piso. His house has two floors. His house has two floors. Su casa tiene dos pisos. Su casa tiene dos pisos. The countryside. The countryside. El campo. We go to the countryside on Saturdays. We go to the countryside on Saturdays. Nosotros vamos al campo los sábados. Nosotros vamos al campo los sábados. My grandparents live in the countryside. My grandparents live in the countryside. Mis abuelos viven en el campo. Mis abuelos viven en el campo. Your parents prefer the countryside. Tus padres prefieren el campo. Tus padres prefieren el campo. The landscape. The landscape. El paisaje. El paisaje. Maria loves the landscapes of Colorado. A Maria le encantan los paisajes de Colorado. A Maria le encantan los paisajes de Colorado. In Colombia, there are many beautiful landscapes. In Colombia, there are many beautiful landscapes. En Colombia, hay muchos paisajes hermosos. En Colombia, hay muchos paisajes hermosos. I'm impressed by the natural landscape of the Amazon. I'm impressed by the natural landscape of the Amazon. Me impresiona el paisaje natural del Amazonas. Me impresiona el paisaje natural del Amazonas. The train station. The train station. La estación del tren. The train station is far. The train station is far. La estación del tren está lejos. La estación del tren está lejos. Sofía lives next to the train station. Sofía lives next to the train station. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Mario and Sandra go to the train station every day. Mario and Sandra van a la estación del tren todos los días. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Sofía vive al lado de la estación del tren. Ustedes pasan cerca de la inspectora de aduanas. The customs inspector is tall and serious. The customs inspector is tall and serious. El inspector de aduanas es alto y serio. My uncle is a customs inspector. Mi tío es inspector de aduanas. The arrival. La llegada. La llegada. She awaits the arrival of her boyfriend. Ella espera la llegada de su novio. Antonio's arrival is tonight. Antonio's arrival is tonight. La llegada de Antonio es esta noche. La llegada de Antonio es esta noche. We are attentive to the arrival of our relatives. We are attentive to the arrival of our relatives. Estamos atentos a la llegada de nuestros familiares. The round trip ticket. The round trip ticket. El pasaje de ida y vuelta. El pasaje de ida y vuelta. El pasaje de ida y vuelta. Sofía has the tickets ready. Sofía has the tickets ready. Sofía tiene los pasajes listos. Sofía tiene los pasajes listos. The tickets are in the pockets of the suitcase. Los pasajes están en los bolsillos de la maleta. Los pasajes están en los bolsillos de la maleta. I buy round trip tickets to go to Mexico. Compro los pasajes de ida y vuelta para ir a Mexico. The passport. The passport. El pasaporte. El pasaporte. My niece has two passports because she has dual citizenship. My niece has two passports because she has dual citizenship. Mi sobrina tiene dos pasaportes porque tiene doble ciudadanía. Mi sobrina tiene dos pasaportes porque tiene doble ciudadanía. Mi sobrina tiene dos pasaportes porque tiene doble ciudadanía. Mi sobrina tiene dos pasaportes. Mi sobrina tiene dos pasaportes. Mi sobrina tiene dos pasaportes. en el bolsillo. Tengo el pasaporte en mi bolsillo. The exit. La salida. La salida. This is the exit of the building. Esta es la salida del edificio. Mario is at the airport exit. Mario is at the airport exit. Mario está a la salida del aeropuerto. Mario está a la salida del aeropuerto. We meet at the exit. Nos encontramos a la salida. Nos encontramos a la salida. That's all for today. Vocabulary lesson on vacations. I hope you found this video helpful and informative and that it has improved your language skills for your next vacation. If you have any questions or suggestions for future videos, please feel free to leave them in the comments section below. Your feedback is very valuable to us, as we strive to create engaging and informative content that meets the needs of our audience. Don't forget to subscribe to our channel for more language learning videos. And thank you for watching. Adios!